Por sí, vamos a tener espacio, mi apreciado Iván. Vámonos, primero está aquí David Galván, se va, deja la dirigencia del PAN, pide licencia por tres meses y se integra a la campaña presidencial. Ojo, el protagonismo es que está adquiriendo Sonora, con Morena, con Alfonso Durazo, de ganar. Morena, Alfonso Durazo sería secretario de Seguridad, pero sigue como candidato al Senado. El protagonismo me refiero al contacto. Y de ganar el PAN con Ricardo Anaya, pues Damián Cepeda está dirigente del PAN y ahora se integra a la campaña presidencial y como coordinador de diputados locales, se va a Dígalván y lo tengo aquí en el estudio. David, ¿cómo estás? Feliz año, lo mejor para ti. Feliz año a todo el equipo, a los radioescuchas, a todos que estén un buen año, un muy buen 2018 y muy contentos, Luis Alberto. La verdad es que primero... ¿Por qué te vas? Mira, agradecidos porque hay una invitación del presidente nacional Damián Cepeda, que es honorense, lo sabes, es amigo, y nos ha hecho la invitación para integrarnos al Comité Ejecutivo Nacional. La verdad es que como panista, como político, pues es una gran oportunidad en esta etapa donde estamos trabajando de la mano con Ricardo Anaya para que sea el próximo presidente de la República. Ya cerrada la convocatoria, te puedo decir que fue la única persona registrada, que va a ser el candidato de la coalición con Movimiento Ciudadano, con el PRD, y muy seguros de poder lograr la presidencia de la República. Y por supuesto que este reto primero generacional nos llama, nos une, y evidentemente pues hemos aceptado aceptarlo de alguna manera. Aceptado aceptarlo, fíjate como te lo estoy diciendo. Y por otra parte, contento con Claroscuros, primero por nostalgia, porque ha sido, y es un honor ser dirigente del PAN, es la primera dirigencia electa por la militancia, como lo sabes, este comité directivo estatal fue electo por la militancia, porque ha sido una etapa de retos, después de la elección del 2015, el levantar el partido, renovar el consejo, tener nuevas estructuras, sanearlo financieramente, qué es lo que está pasando ahorita, tener un partido más sano, con una nueva cara, con nuevos rostros en las dirigencias municipales, en los 72 municipios, con un cuerpo de diputados animados, chambeando con buenos alcaldes. Y la verdad es que contento por el trabajo realizado, y también contento y conforme con el trabajo que va a realizar Alejandra López, que es la secretaria general, y que asume las funciones de presidenta a partir del día de hoy, que le va a tocar encabezar el proceso electoral, primero en el interno, luego en el externo, y por supuesto que muy contento, porque esto le permite también a Sonora, al Estado, a los tres partidos, a la coalición, fortalecerse a nivel nacional, y por supuesto tener una expectativa de fortaleza rumbo al 2018. Contento, comprometido, nostálgico, siempre las etapas que culminan, nos sirven para revalorar las cosas, para de alguna manera disfrutarlas hacia atrás, creo que haber tenido la oportunidad de dirigir al PAN, ha sido el honor más grande que he tenido, le agradezco mucho al PANismo, su respaldo, su colaboración, su entrega, su dinamismo, porque también hay un PANismo crítico, que siempre quiere que las cosas salgan mejor, y también hay una generación que está empujando para que las cosas cambien, entonces el reto de poder cambiar el país, de tener un mejor país, de tener un México diferente, está por encima de cualquier cosa, y el llamado de Damián Cepeda, me hace sentir muy contento por la amistad que me une, pero también es el llamado del presidente nacional del PAN, y es quien ahorita es responsable de que las cosas caminen bien, y en parte que México sea diferente. Y sonorense, es decir, ¿qué vas a hacer? Me dice así. Nos sumamos a la, ayer, ayer por la noche, se anunció, como lo decías ahorita, la suma de la coordinación nacional de diputados locales, hay 400 diputados locales en todo el país, el PAN tiene en 14 congresos mayoría legislativa, en 14 congresos, casi en la mitad del país, tiene mayoría legislativa, por lo tanto, primero decirte, empujar una agenda desde lo local, para que verdaderamente las legislaturas locales sean factor de puente y de cambio en los estados, no todas las legislaturas cambian en este, en este 2018, y por otra parte, pues también hacer que los diputados locales sean factor de fuerza en ámbito electoral, creo que el buen trabajo de las legislaturas, va a ser que el ciudadano confíe de nuevo en los diputados del PAN, y vuelvan a votar por ellos el primero de julio, y por otra parte, pues sumarme a la campaña, creo que todos quienes estamos en el Comité Ejecutivo Nacional, ahora te lo digo, siendo parte a partir de hoy, estamos sumados a la campaña de Ricardo Anaya, tendiendo puentes, sumando a ciudadanos para que sean parte de esto, y por supuesto, llevando la agenda, la agenda que se está proponiendo, no solamente hacia el 2018, sino desde ahorita, creo que ya podemos dar muestras, así como la unión de los diputados federales hizo que se pudiera frenar el nombramiento del fiscal carnal, e imponer el generar un cambio en la ley o en el sistema anticorrupción nacional, así podemos hacer con hechos cambios desde ahorita en las legislaturas locales, y estoy seguro que haciendo un buen equipo, vamos a sumar a nivel nacional fortaleza para que Ricardo Anaya sea el próximo presidente de la república. ¿Cómo llegas el PAN? ¿Cómo te queda el PAN? Listo para enfrentar el reto, listo te lo digo así completamente, como es la palabra, listo para enfrentar el reto, primero diciéndote lo que te comentaba al principio, con estructura nueva, con estructura en los 72 municipios, te puedo decir que tenemos candidatas y candidatos, o precandidatas y precandidatos, con muy buenos perfiles, levantando la mano, queriendo abanderar las candidaturas, un partido sano en finanzas, listo para enfrentar el reto hacia enfrente, un partido que ha sabido enfrentar también el reto desde nuestra institución, de un gobierno que ataca, que pega, que golpea, que no permite que haya libertades y otros liderazgos políticos, y que evidentemente hemos tenido que sortear, un PAN que está mostrando otra cara, que está tendiendo la mano a los liderazgos, que entiende el reto diferente de abanderar las campañas con nuevos perfiles, y un PAN que sabe cuidar y sabe reconocer a los panistas que toda la vida han dado la lucha, porque es lo más importante, es la fortaleza del PAN, quienes han enfrentado luchas siempre, quienes les han dado valor al partido, un reconocimiento fuerte a ellos, y ese es el PAN que está ahorita, el PAN listo que está para formar una gran coalición con otros partidos, con los que quieran. ¿Fortalecido o dividido? ¿Fortalecido? Fortalecido, evidentemente es una etapa de reto. Sí, porque se fueron, se fueron, se fueron liderazgos importantes con David Galán. Y que han decidido retirarse, no es un tema de Sonora, es un tema de todo el país, tuvo que ver con la salida de Margarita Zavala, te tengo que decir que me duele mucho ver al alapanista cercano al calderonismo, apoyando abiertamente a Mid, creo que lo correcto es decir que se fueron al PRI, hay que tener valor y tener pantalones, y aceptar que ellos han decidido apoyar una campaña del gobierno, una campaña del PRI, y creo que eso es lo correcto, no lo estoy criticando, estoy diciendo una verdad, parte del calderonismo apoya al PRI, creo que esa es parte de la razón por la cual muchos se fueron a nivel nacional, no es la razón por la cual se fueron aquí algunos liderazgos, sin embargo, pues se ve la mano metida del gobierno, este, de alguna manera manipulando liderazgos que siguen en el pan, y que no han tenido el valor de irse a otra corriente política, porque eso es lo que debe pasar, y no lo critico, simplemente es un tema de congruencia y de valores, sino a nivel nacional, a nivel nacional se ve, digo, Calderón, está diciendo, ayer salió a defender, Calderón y Fox, defendiendo a Mix, y siguen el pan, exacto, Fox, apoyando a Mid, el expresidente del pan, increíble, Felipe Calderón, apoyando a Mid con todo, luego el 25 lo que hizo con Damián César, ya se vio, la verdad, un presidente desinvestido, un expresidente, con todo respeto, imagínate el respeto que le tengo al presidente, por eso, digo, a nivel nacional, es que tocaste el tema, y cierto, a nivel nacional, el calderonismo, si no es que unido, sí apoyando, Javier Lozano, la presidencia de Cordero, es decir, alineados al PRI, totalmente, y si me llama la atención, que aquí como un don Gustavo, un David Figueroa, no están viendo también todo eso, y que renunciaron, yo también creo como tú, que renunciaron ellos, por sus ideales, por lo que haya sido, creo que, creo diciendo que el caso, eso no es por otros motivos, pero en el nacional, ha sido ese factor, y la verdad, es que están apoyando al PRI, pues, son PRIistas metidos en el PAN ahorita, y también tenemos que asumir ese reto, entonces, lo que te digo es que, entendiendo que tuvimos una crisis, que enfrentamos un reto, estamos listos para, de cara al 2018, enfrentar este proceso electoral, contentos y listos también, para unirnos a la sociedad, para unirnos a otros partidos, para tener apertura, en los próximos días, porque ya es cuestión de días, para sumar a otros liderazgos, que también abanderan las campañas, y entendiendo también, algo muy importante, tenemos un desgaste fuertísimo, los partidos políticos, y quien no lo entienda así, y apegado a ese reto, el tener perfiles diferentes, perfiles sanos, una agenda de propuesta, muy diferente, muy atrevida, pues entonces, va a caer en el camino, y que el PAN lo veo, y creo que está listo, para enfrentar este reto. Es lo que te decía, a ver, ¿cuál sería, porque, de alguna manera, pues vienen las elecciones fuertes? A ver, digo, aquí en Sonora, cada estado es diferente, ¿no? Así es. En sus preferencias, aquí, digo, todavía vemos, la marca PRI está fuerte, ¿estamos de acuerdo? Sí, primero te digo, mira, la campaña de Ricardo Anaya, es prácticamente nuestra fortaleza, una campaña que viene, acompañada de tres partidos políticos, prácticamente de un sector importante, la sociedad civil, un sector importante, intelectuales, empujada con una propuesta joven, un joven preparado, un joven inteligente, un joven preparado académicamente, un líder nacional, es decir, creo que le estamos mandando un mensaje a la sociedad, que estamos conscientes, que no solamente el sistema político, sino que, que evidentemente el partido, que la manera de hacer gobierno, tiene que renovarse, y al tener un perfil como Damian Cepeda, y como Ricardo Anaya, al frente de la candidatura, usted puede decir, que estamos mandando un mensaje muy claro, México es un país joven, de jóvenes, un país inteligente, un país que necesita gente preparada, un líder que esté listo académicamente, y con fortaleza, para enfrentar el reto, rumbo al futuro, no solamente en lo interno del país, sino en el ámbito internacional, y por supuesto que eso es la oferta del PAN, y sobre todo del frente, y creo que, que va a llegar esto a fortalecer muchísimo, aquí en Sonora, nuestras campañas. De todas, por ejemplo, ¿no ves el riesgo? Hermosillo, Cajemi. No, estamos trabajando con ánimo propositivo, entiendo que, que en lo local, no es vinculante, la alianza, o el frente que se creó, tenemos una disposición abierta del PRD, para, para poder, formar un, un frente aquí en Sonora, para salir unidos, tengo ya conocimiento, por supuesto, de que el partido Movimiento Ciudadano, ha manifestado ir solo, lo cual respetamos, pero evidentemente, el PAN, es el partido más fuerte, incluso, fuimos el partido más votado, en el 2015, el más votado, quien está en el gobierno ahorita, ganó con la alianza de otros partidos, y el PAN y su fortaleza sigue viva, estamos listos, competitivos en Hermosillo, competitivos en Cajeme, y estoy seguro que va a haber un cambio radical, radical, esa es la palabra, Luis Alberto, radical, en la conformación de las estructuras políticas en Sonora, muy fuerte, no solamente por la fuerza de los otros partidos, a nivel nacional, también porque, porque te lo tengo que decir, hay un desgaste fuertísimo, el PRI a nivel nacional, la gente no quiere el PRI, en el gobierno, y desgraciadamente, te lo digo desgraciadamente, porque soy sonorense, porque quiero que le vaya bien a Sonora, que le vaya bien al gobierno, pues desgraciadamente, lo que ha pasado en estos dos años, de este gobierno, y ya ahorita, visible, pues evidentemente ha dejado un mal sabor de boca, no hay obra pública, hay más deuda, mucha corrupción, iba a ser una mala palabra, muchísima corrupción, no hay libertades, para que los actores políticos, se puedan expresar, empresarios se sienten reprimidos, no hombre, estamos viviendo un, un sistema de gobierno, haz de cuenta que le pusimos, reversa 20 años a Sonora, alguien le puso el cassette, le puso rewind, y estamos en el 81, 82, desgraciadamente, eso está pasando, no le apostamos a eso, pero también te tengo que decir, porque fuera ingenuo, que no te lo dijera, que habrá un voto de castigo, fuertísimo, al sistema de gobierno nacional y estatal, y creo que, que desgraciadamente ese costo, agraciadamente, lo viviremos otros partidos en positivo, con una posibilidad de alternancia, pero también implica una gran responsabilidad, hay que cambiar, no para seguir igual, sino para que las cosas sean diferentes, y queremos asumir el reto de esta manera. Dices, hay mucha corrupción, ¿hay muchos casos que crees que todavía no han salido? La mayoría, y te voy a decir por qué, el bagaje institucional, de este gobierno, a partir de un nuevo sistema, estatal anticorrupción, a través de todo un baje de nombramientos, en los tribunales, en las fiscalías, y tener personas, y no hablar de capacidades, porque creo que todos son muy capaces, no voy a hablar de capacidades, porque respeto muchísimo, tanto a los magistrados, como a los fiscales, sin embargo, es gente que son del mismo partido, tener fiscales amigos, fiscales a modo, jueces controlados, un poder judicial acotado, una fiscalía, pues con un amigo, cuidando las espaldas, pues se está convirtiendo, que es una fiscalía del pasado, se está analizando, se están llevando a cabo denuncias, demandas, resoluciones, sobre lo que haya pasado, y no sobre lo que está pasando ahorita, entonces, pues aunque es público, y el ciudadano se da cuenta, de lo que está pasando, y la corrupción que hay en el estado, pues evidentemente, en lo legal, pues tenemos una tapadera, y se están cuidando entre todos, entonces por eso, a lo mejor no lo sentimos así, y te lo digo, ahora te lo digo en ejemplos, exalcaldes del PRI, denuncias fuertes, montos fuertes, que han sido señalados, por alcaldes actuales, del mismo PRI, del mismo PAN, pues prácticamente, tienen encajonados los juicios, y cualquier denuncia, que tiene que ver con cualquier persona, de otro partido, se le da un proceso inmediato, público, se le señala, y pues ahí te puedo dar miles de ejemplos, que pues tú no sabes, hay otros casos, que puedan destaparse en la sierra, o cosas que puedan estar pasando, y se van a destapar, ya no me sorprende nada, ya no me sorprende nada, creo que desgraciadamente, se está utilizando la justicia, de manera política, en Sonora, no voy a cuestionar eso, creo que ellos están haciendo su juego, sin embargo, me duele, y nos duele a los sonorenses, ver primero, cómo se utiliza la justicia, de manera política, segundo, cómo ver que, los casos, no voy a ejemplificar, pero los casos, que a más se les dieron difusión, y que más se señalaron, y que más se usaron, como un incentivo de campaña, para votar en contra del PAN, pues prácticamente, se están cayendo todos como dominó, al final de cuentas, que no es el caso, de esta entrevista, cuando uno hace un recuento, de lo señalado, de lo público, de los señalamientos, en contra de personas, de funcionarios, pues te dijera, que prácticamente, nos salieron debiendo, porque todos aquellos, que fueron señalados, por ciertas cosas, en lo público, en lo jurídico, ya se resolvieron sus problemas, ya los resolvieron, entonces, creo que la campaña mediática, funcionó, porque nos pegaron, pero, el sustento jurídico, definitivamente, no el tiempo dio la razón, y aunque nos pegaron fuerte, y lograron llegar a la gubernatura, pues evidentemente, los juicios, y la justicia, y el sistema de justicia, al final de cuentas, no falló, como ellos hubieran querido, y se sienten presionados, entonces, veo que van a empezar a inventar cosas, a subir juicios, a tratar de vivir temas, para señalar al PAN, tenemos que ser hábiles, y creativos, para, no para contraatacar, porque no me gustaría, que eso pasara, campaña y sucesión, el proceso de 2015, fue muy sucio, no llama al ciudadano a votar, tenemos que darle vuelta a la hoja, pero si, si nos prende el foco, como PAN, para echarle muchas más ganas, para tratar de que haya contrapesos, en el estado de Sonora, y para que de manera propositiva, pues tengamos un mejor país, y por eso estoy muy contento, pues mucho éxito, gracias, David, y estaremos ahí en contacto, muchas gracias Alberto, y de nuevo te agradezco a ti, a todo tu equipo, la atención que siempre han tenido, y tienen y apertura, con todos los partidos, no van a con el PAN, y aprovecho ahí, ahorita vi que leíste un mensaje, de Juan González, se quedó en Madrid atorado, está con su familia, oyendo y viendo el programa, y les mando un saludo, un gran saludo a todos, a don Raúl, a su mamá, a Juan, que es nuestro exdirigente juvenil, que aparte anda queriéndose inscribir, para diputado local, un chambiador el chaval, y te agradezco mucho Luis Alberto, siempre a todo el equipo, siempre la apertura, no pues al contrario, de eso se trata, de este David, que nos escuchemos todos, y la pluralidad, y el respeto, y pues estaremos en contacto, no me resta más que decirte éxito, y estaremos en contacto, muchas gracias, gracias, gracias,